Ustedes lo saben, los jóvenes han sido abandonados por el gobierno federal y por el gobierno de la ciudad. La única manera de cerrar la puerta de las adicciones y de cerrar la puerta de la violencia es abriendo la puerta de los derechos. ¿Cuáles son los grandes derechos? La educación, el deporte y la cultura para los jóvenes. Esta es la propuesta de los 300 centros de innovación social, 300 centros comunitarios, que den espacio para la educación para que regresen los jóvenes a estudiar, que den espacio para la cultura y vamos a tener promotores educativos, promotores culturales y promotores deportivos para que desde el gobierno de la ciudad se impulsen estas tres acciones.